La revista Líder Es presentó este miércoles 28 de diciembre su edición número 29, donde aparece en portada Nicandro López Matus, diseñador de ropa típica oaxaqueña. Este evento estuvo encabezado por su director general, Levi Sánchez Santiago, quien agradeció a todos los que han participado en sus portadas, permitiendo hasta ahora el seguir impulsando a jóvenes emprendedores que han sabido hacer las cosas bien y comparten sus experiencias, tal como es el caso de Nicandro en esta publicación. López Matus, quien es diseñador de moda, agradeció a la revista Líder Es por considerarlo para hacer su portada y poder compartir sus vivencias para que más jóvenes, principalmente oaxaqueños, sepan que los sueños son posibles de realizar con empeño y dedicación. Él es originario de San Francisco Ishuatán, en el Ixmo de Tehuantepec, y desde los 14 años inició su gusto por el diseño. Invitar a los jóvenes que tienen alguna inquietud por emprender un negocio, por emprender algún proyecto, para poder decirles que no hay sueño, que no se puede hacer realidad trabajando con mucho entusiasmo y mucha dedicación. Creo yo que los mayores logros que hemos tenido han sido traspasar fronteras con nuestros diseños mediante concursos de belleza y, por supuesto, las páginas de Facebook, de Instagram, redes sociales en general, que nos han ayudado a mostrar nuestro trabajo al mundo entero. Y, por supuesto, una revista como Líderes, que mucha gente la ve y a mucha gente le interesa, y sobre todo que es una revista muy seria, nos haya invitado, claro que nos da una proyección aún más grande. No hay sueño que no pueda cumplirse, trabajando muy duro, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, entusiasmo. Por supuesto, invitarlos a hacer las cosas bien. Por su parte, Roberto Medero, director del Consejo Directivo de la revista, reconoció a todos los que hacen posible una edición más al mostrar su entrega, dedicación y profesionalismo. De igual forma, destacó el talento y entusiasmo de Nicandro, a quien distinguió por ser un ejemplo para los jóvenes emprendedores oaxaqueños. Tenemos cinco años con la revista y, como bien lo dije en la entrevista, en la presentación de que Nicandro Matus es un gran ejemplo de trayectoria y de liderazgo, su carrera lo respalda y, asimismo, estamos celebrando también la edición número 29, con la cual finalizamos este año, y con mucho entusiasmo de seguir los próximos años editando la revista y, sobre todo, dándoles más temas de interés a nuestra ciudadanía de la ciudad de Oaxaca. El impulso de liderazgo en el Estado de Oaxaca. Asimismo, las plumas editoriales que contienen la revista son jóvenes talentosos y conocidos, sobresalientes en el Estado, los cuales hacen una colaboración muy importante hacia la revista y creo que es lo que ha mantenido la revista como un portal, un ente en el cual puedas encontrar información importante y relevante para tu tema empresarial o de liderazgo. La revista es completamente de negocios, por lo que encuentras contenido importante en cualquier profesión, en cualquier lugar del país. Con esta publicación de su edición número 29, los directivos de la revista cerraron sus actividades de este 2022 y desearon un año de éxitos para todos sus lectores y todos aquellos quienes ayudan a crecer este gran proyecto. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Noticias.